El primer tema, profesor Henry, que es el habeas data, que es una acción propia del derecho, también es una acción en términos constitucionales, que confirma el derecho de toda persona física o persona jurídica para solicitar y obtener información existente sobre su persona y de solicitar su eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada. En este sentido, todos somos MEDUCA y hemos solicitado estas notas, cuestionarios, información que es necesaria, profesor Henry, no solamente para cuestionar lo que no se está haciendo, sino también para hacer los aportes, porque ese es nuestro interés como Federación de Trabajadores de Educación de Panamá. Así que estamos en ese análisis, profesor Henry, usted tiene lo que es los dos documentos de habeas data que presentamos en la Corte el día de ayer, miércoles 25 de julio. Estas habeas data son correspondientes a las notas que giramos al Ministerio de Educación el 8 de abril y el 12 de mayo, notas que no fueron contestadas. Este es un proceso que se interpone una vez, pasan por los 30 días y no hay comunicación, no hay información dada por la instancia a la cual se le solicita. La ley de transparencia se lo exige que, o lo establece, perdón, que todos y todas tenemos derecho de tener información de solicitarla hasta instituciones públicas, oficiales como también a empresas. Así que, profesor Henry, para que nos comparta, pues, lo que es parte de estas habeas data que presentamos ayer en la Corte 21 de julio. Sí, bueno, en relación a la nota del 12 de abril, solicitábamos información sobre lo que es la provisión de agua, programa de cosecha de agua, limpieza y desinfección de los centros educativos. Todo esto basado en lo que ya les había comentado anteriormente, que era la nota o la respuesta recibida por parte del Ministerio de Educación el año pasado. De hecho, hay preguntas importantes, como por ejemplo, ¿cuáles fueron esos centros educativos seleccionados para este programa de cosecha de agua? Igual, ¿cómo están las condiciones de infraestructura de estos centros educativos seleccionados? Sobre todo, el techo, porque se sabe que si vas a tener un programa de cosecha de agua, debe tener un techo adecuado para eso. Se le pregunta allí si esos techos tienen óxido, si tienen guano de palomas, porque todo eso va a incidir en la calidad del agua que se obtenga. Igual, se le pregunta al Ministerio de Educación sobre lo que son las fechas, los costos, las empresas que realizarán estos trabajos. ¿Ya? Y importantísimo también determinar aquellos centros educativos que tengan más de 500 estudiantes, cómo se haría la limpieza de estos centros educativos, igual cómo se haría con los centros educativos que tienen menos de 500 estudiantes. Porque recordemos que tenemos trabajadores manuales, pero no son suficientes en los colegios los que existen. Entonces, es muy probable que aquellos colegios donde tengan menos de 500 estudiantes, se pueda realizar esa desinfección de los centros educativos, esa limpieza, por los trabajadores manuales. Sin embargo, cuando ya sobrepasan los 500 estudiantes, estamos diciendo o estamos hablando de un personal mucho mayor. Y que es lo que entendemos, el Ministerio de Educación pretende o pretendía contratar empresas para esta desinfección. Entonces, en relación a eso, es lo que van referidas las preguntas que hacemos en esta nota enviada el 12 de abril. Igual, ¿qué medidas se van a tomar con aquellos centros educativos que no están dentro del proyecto de cosecha de agua del Ministerio de Educación? Correcto, profesor Henry. Esto es muy importante porque no sabemos de dónde están partiendo o de dónde se están utilizando estos fondos. Si es una partida extraordinaria, si es parte del Fondo de Equidad y Calidad Educativa. Esto no sabemos exactamente porque el Ministerio de Educación hasta la fecha no ha dado ningún tipo de informe sobre el uso de este fondo, donde todas y todos aportamos tanto el sector público oficial como del sector particular, entonces del sector privado. Así que esto es muy importante porque si estos proyectos se están dando, es necesario darle un seguimiento al inicio de estos proyectos y la culminación de los mismos. Durante mucho tiempo hemos venido denunciando cómo las empresas que construyen, que adquieren a través de una licitación o contratación este tipo de espacios para trabajar en algún centro educativo, hacer algún tipo de remodelación o construcción. Al final se declaran en cliebra muchos de ellos y nos dejan solos con las obras a medio terminar, incompletas o además de eso, o en caso contrario, pues lo que hacen es utilizar un material que es de muy mala calidad y al final pues no tiene la duración que debe tener el trabajo que se hace. Así que esto es muy importante porque estamos hablando de algo sumamente fundamental en un centro educativo como es el agua. Y no solo ahora por el COVID, sino que por mucho tiempo nuestros centros educativos han estado con esta falencia, con esta limitación y es totalmente pues incongruente que un país con tan poca población, con un producto interno bruto que es siete veces mayor, entonces no se hagan las inversiones que se requieren y no se hagan los ajustes que se requieren para que nuestra población, nuestra niñez, nuestra juventud tenga pues condiciones de educabilidad adecuadas para poder de esa manera llevar a cabo un proceso educativo más justo. Así que lo dejo hasta allí, profesor Henry, para continuar pues con el desglose. La verdad es importante que la población tenga conocimiento de esto. Igual solicitamos los informes del FESE del 2019 y 2020 por regional educativa. Esos informes para nosotros son importantes porque necesitamos conocer el monto económico que se designó del FESE para las escuelas tanto en el 2019 como en el 2020. Nosotros extraoficialmente conocemos que en el 2020 solo se dio la primera partida de el FESE a los colegios y que en el 2021 no se le ha desembolsado a ningún centro educativo la partida del FESE. Entonces estamos solicitando también en este Abas Data esas dos respuestas y informes importantes sobre el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación que para nosotros es sumamente importante y seguro que también para las diferentes comunidades educativas porque es necesario hacer frente a muchas situaciones que se están dando en los colegios, sobre todo en el tema de asegurar los insumos para la bioseguridad. Y por otra parte también se solicitó el tema de lo que es un detalle de las condiciones de infraestructura, acceso de agua potable y los protocolos de bioseguridad en las escuelas que están implementando las modalidades de atención semipresencial como tutorías. queremos verificar con información verídica de que estas escuelas que están dando tutorías desde el principio cumplieron y están cumpliendo con lo que es el tema de las medidas de bioseguridad implementadas por ejemplo en la resolución 100 del 11 de septiembre de 2020. entre otras cosas también se establece allí lo que es un formulario donde se establecen las medidas de bioseguridad para la reducción de riesgo de contagio de la COVID-19. Entonces también queremos saber si este formulario fue aplicado a todo el personal de las diferentes escuelas y sobre todo aquellas que empezaron con el tema de tutorías y las que han abierto hasta el momento. Sí profesor Henry y sobre todo porque como bien señala usted, lo que ocurre aquí es que esas 400 y tantas escuelas que abrieron con tutorías, que nadie sabía nada, solo la ministra de educación, ¿cómo se reabrieron esas escuelas? Si las certificaciones se estuvieron exiguiendo ahora con las 100 escuelas, ¿cómo esas escuelas se reabrieron? Porque hablar de tutorías no es como que si uno estuviese en un país y otro en otro país, el estudiante en un país y el docente o la docente en otro país. No, es presencial, las tutorías son presenciales. Entonces, ¿cómo se hizo esa reapertura de esos centros educativos? Y no se siguió ningún tipo de protocolo porque pudieron haber seguido a alguno, pero ¿quién le dio seguimiento a esto? Y parte de seguir el protocolo indica que la instancia con la idoneidad para ello debe estar allí, primero, antes de, y segundo, en el desarrollo de la utilización de los espacios donde se están dando esas presenciales, esas tutorías. Así que es bastante, bastante, digamos, curioso, y más que curioso, esto nos lleva a muchas preguntas por el hecho de que esto no es sino después de los señalamientos que hicimos, las propuestas que hicimos para que se diera una reapertura segura, todo lo que era necesario. Y esto, el cumplimiento de esa coordinación entre el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud. Así que, importante esta información para verificar, porque, mire, a casi dos meses de estarse desarrollando esta reapertura con esa modalidad semipresencial que implica estar presente en las escuelas, entonces, nosotros no tenemos ningún informe, la Ministra de Educación jamás ha salido a dar informe cada 15 días, o por lo menos el primer mes, como fue el desarrollo, cuál era la situación de las escuelas al inicio, cuál es la situación de las escuelas en estos momentos, y ustedes podrán recordar que en el programa anterior estuvimos abordando la denuncia que hizo el representante del corregimiento del Arado, en el área de la provincia de Panamá Oeste. Entonces, eso nos indica que realmente el Ministerio de Educación anda por un lado, las escuelas por otro, y hay una total irresponsabilidad. El Estado no se está siendo responsable de este desarrollo de la presencialidad. Así que, efectivamente, es importante tener esta información, porque nosotros tenemos que estar vigilantes, nosotros tenemos que exigir como ciudadanía en esto, para que realmente esto se pueda velar por los derechos de todas y todos. Así que, profesor Henry, si hay algo más que agregar dentro de este desglose de las aviadatas que entregamos el miércoles 21 de julio en la Corte Suprema. Sí, profesora, en relación a ese documento que ellos debieron aplicar al personal de los escuelas, a toda la comunidad educativa, en relación a las enfermedades crónicas que tienen cada una de esas personas, también se le está preguntando al Ministerio de Educación qué medidas se van a tomar o qué coordinación se ha tenido con el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social para darle una atención que ameritan todas esas personas con enfermedades crónicas. Y, sobre todo, si en algún momento tuvieron la COVID-19, sabemos que las secuelas que dejan son bastante graves y también hay que tener consideración con esos docentes, con esas personas que han tenido la COVID-19, porque la recuperación no es inmediata y, efectivamente, tienen entonces que dársele un tratamiento diferente tanto a los docentes como al personal administrativo. También nosotros preguntamos en relación a los comedores escolares. Recordemos, pues, que la gran mayoría de los centros educativos, sobre todo los de nivel primario, tienen un comedor escolar y que, efectivamente, también muchos de esos tienen fondos de diferentes programas, principalmente del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación. Entonces, se le pregunta cómo se implementarán, entonces, los comedores en el tema de que si regresamos a la semipresencialidad, si la educación llega a ser semipresencial, cómo entonces van a trabajar esos comedores escolares o es que el Ministerio de Educación continuará con los comedores escolares cerrados. Y preguntamos, para tener un punto de referencia, cuántos estudiantes se beneficiaron de dichos comedores escolares en el año 2019. Eso, entre otras cosas más relevantes, es lo que está contemplado, pues, en la primera nota del día 12 de abril, que tenemos nosotros reporte, que fue canalizada hacia asesoría legal el día 14 de abril. Y hasta la fecha, pues, el Ministerio de Educación no ha dado respuesta, por lo que la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá hemos procedido, pues, a presentar un avias data para que se nos entregue la información requerida que debe ser de acceso público. Correcto, profesor Henry. Tenemos derecho como parte de la comunidad educativa, tenemos derecho como ciudadanos y ciudadanas que aportamos a este país y que necesitamos esta información precisamente para velar por los derechos de las y los ciudadanos que no se estén violentando. Y si se están violentando, esto hay que corregirlo. Porque estamos en una situación muy difícil. Se ha prácticamente empujado la reapertura de los centros educativos sin las condiciones. Y era lo que advertíamos en un principio, que estamos de acuerdo y consideramos que efectivamente era necesario la reapertura frente a la exclusión de tantos niños y niñas del derecho a la educación en esta pandemia. Pero no porque nosotras, nosotros, los docentes o los padres y madres de familia no hubiesen hecho, no hubiésemos hecho lo necesario, sino porque el Estado negó, negó darle esa conectividad, negó hacer los procedimientos necesarios, tomar las decisiones necesarias para darle esa conectividad a los niños y niñas y hacer llegar el material donde no era posible la conectividad. Entonces, es nuestro deber estar vigilantes frente a eso, porque es lo mismo que la educación a distancia. Sí, hay tantos estudiantes en estos momentos que están recibiendo la educación. Sí, pero ¿cómo la están recibiendo? Es una educación de calidad. Si antes, si antes que no había pandemia, no había una educación de calidad. En estos momentos con pandemia es realmente difícil, difícil lo que se está desarrollando como un proceso educativo con todas las debilidades y valencias, con todas esas ausencias de políticas públicas y de recursos para poder que sea de calidad. Así que esto, vamos a darle seguimiento a esto, un trabajo continuo en la vigilancia de preservar los derechos de todas y todos. Ese es nuestro objetivo. Y por eso es que debemos estar vigilantes porque esta información no se puede negar. Es una información de conocimiento público. Bueno, profesora, entonces, y en relación al segundo aviaje de data, efectivamente se presentó dicha nota el día 18 de mayo. Déjenme buscar la fecha exacta para estar... Para el día 18 de mayo. Nosotros presentamos una nota al Ministerio de Educación donde pedíamos explicaciones con respecto al decreto ejecutivo 435 del 13 de abril de 2021. Recuerden que este decreto es el que modifica el decreto 25 de enero del 2021 que establece, pues, lo que es el calendario escolar y la modalidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, tenemos interrogantes importantes que hacerle al Ministerio de Educación porque sí sentimos, pues, que el decreto deja algunos vacíos y que es importante, pues, que esto se aclare. Y le solicitamos al Ministerio de Educación que nos aclare en qué consiste el plan de retorno seguro mencionado en el artículo 2, numeral 2 del decreto 435 del 13 de abril de 2021 y cuáles fueron los criterios para elaborar este plan. También, en relación al mismo artículo 2, en el numeral 5 se refiere al consentimiento de los acudientes y en qué consiste este consentimiento o sea, en qué obliga a los acudientes que firmen este documento y también cuál es el fundamento legal que el Ministerio de Educación tiene para la elaboración de dicho documento y que efectivamente, pues, el padre de familia al firmarlo puede, pues, queda comprometido con una serie de cosas como, por ejemplo, el tema de asegurar el transporte de los estudiantes seguros de la casa al colegio y viceversa. Igual, debe asegurar también que consuman sus alimentos antes de entrar al colegio para evitar retirarse las mascarillas, ¿no? Entonces, solicitamos el requisito legal el fundamento legal en el cual basan esta solicitud a los padres de familia, ¿no? Eso, inicialmente, en el habeas data que estamos presentando. Y con relación a lo dispuesto en el artículo 4 de cuál será el criterio para definir si se monitorea un corregimiento entero o no o solo la comunidad, ¿qué rangos de incidencia epidemiológica han definido el MINSA y el Instituto GORGA para la reapertura del centro educativo? Bueno, en relación a eso, recordemos que el Instituto GORGA ya sí nos respondió diciendo que no ha habido una coordinación, nunca el Ministerio de Educación lo ha contactado a ello para que, de alguna manera, los asesore o los ayude con lo que es el tema de los rangos epidemiológicos, ya sea en los colegios o en las comunidades, los corregimientos donde están ubicados dichos centros educativos. También establecemos aquí en este habeas data si los supervisores han recibido algún tipo de capacitación. Preguntamos al Ministerio de Educación si han recibido algún tipo de capacitación en cuanto a lo que es el tema de medidas de bioseguridad. Este es un tema delicado porque sabemos que los supervisores no son especialistas en el área de salud, mucho menos en el área de bioseguridad y por eso necesitamos saber si el Ministerio de Educación le ha dado algún tipo de capacitación a dichos supervisores que son los que están encargados a velar porque las condiciones de bioseguridad se den en cada centro educativo. Correcto, profesor Henry, la idoneidad para llevar a cabo funciones tan delicadas como es el tema del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y también el tema de lo que es el control epidemiológico, el monitoreo que debe realizarse y que efectivamente no está definido dónde. Entonces, como a dos meses de la reapertura, más de 400 escuelas abiertas con tutorías y más de ya casi 500 escuelas con una semipresencialidad haciendo llevar a las escuelas, a los docentes y a los estudiantes sin agua, sin recursos, sin comedores, sin alimentos, sin insumos. Entonces, como ni siquiera el tema de lo que es el monitoreo epidemiológico se ha asegurado. Y esto nos indica que realmente hay una total irresponsabilidad de parte de las autoridades, de parte del gobierno central, de parte de la Ministra de Educación. Es decir, la Administración Cortizo-Borday de Villalobús que en primera instancia tenía que habilitar las escuelas, pues es lo que no ha hecho. Entonces, esto es sumamente, sumamente delicado. Esta no es una acción caprichosa. Nosotros necesitamos proteger nuestros derechos porque el Estado no lo está haciendo a través de los gobiernos. Entonces, por eso es que es necesario conocer esta información para que cada uno de nosotros, dentro de la comunidad educativa, ejerzamos ese papel, hagamos la presión necesaria, exigamos la información necesaria. Y, expresar gente. Igual preguntamos... Con toda esta... Igual preguntamos... Sí, adelante, adelante. Igual preguntamos de manera formal si el Ministerio de Educación tiene algún programa para dotar de dispositivos electrónicos y préstamos de tabletas, además de préstamos de tabletas, a los estudiantes. O sea, cómo van a hacer ellos para ayudar o cuáles son los planes o medidas que tienen en relación a la conectividad en los diferentes centros educativos y en los hogares. Y también preguntamos sobre el tema de los planes y proyectos, si se tiene algo relacionado a la realización de adecuaciones en las baterías sanitarias de los centros educativos. Ya que sabemos que el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación no ha sido desembolsado y tenemos reporte, inclusive, que hay muchos centros educativos que ya tenían algo adelantado en ese sentido y no han podido culminar esas adecuaciones de las baterías sanitarias para los estudiantes en esta pandemia. Respecto a los 100 centros educativos certificados para reabrir el 31 de mayo anterior, recuerden que esto fue presentado el 12 de mayo, así que la fecha que venía era el 31 de mayo, ¿qué criterios científicos se utilizaron para definir o para seleccionar estos 100 centros educativos? ¿Cuáles son los rangos de incidencia de la COVID-19 en cada una de las zonas escolares donde están ubicados los centros educativos? ¿Si cuentan estos centros educativos con agua potable y de qué fuente o de qué acceso reciben el agua potable dichos centros educativos? También preguntamos sobre las condiciones sanitarias de las baterías, de las baterías sanitarias en dichos centros educativos. ¿Si estos centros educativos, estos 100 centros educativos, tienen los insumos de limpieza y protección personal para cumplir con los protocolos de bioseguridad durante todo el año escolar restrante? Sí, correcto, profesor Henry. Entonces, ¿cómo se explica toda la ausencia de todos estos recursos, toda la ausencia de todas estas medidas que debieron cumplirse desde el inicio, que debieron tenerse allí para poder hacer la reapertura de los centros educativos? Así que aquí ya estamos llegando más o menos a los mil y tantos centros educativos abiertos, unos con tutorías y otros que están en la llamada modalidad semipresencial. ¿Terminó, profesor Henry, con el desglose de las avias datas? Sí, falta el punto C, que es también sumamente importante. Pensamos que deben ponerle mucha atención a los compañeros que están ahora mismo en el live. ¿Qué se refiere a las condiciones laborales y las realidades administrativas de cada centro educativo? Solicitamos, por lo tanto, nos respondan las siguientes preguntas. ¿Qué mecanismos se aplican actualmente para facilitar opciones de traslado de funciones para docentes con familia en condición de discapacidad y sobrevivientes de la COVID-19 con secuelas físicas que requieran cuidados y dependen del o la docente? También se pide un informe detallado con la cantidad de directores titulares por regional educativa. Se solicita un informe detallado de las líneas de atención mental, de salud mental, habilitada durante la pandemia. Queremos saber los casos atendidos y qué tipo de seguimiento o tratamiento se le ha dado a estos casos que ha presentado la comunidad educativa. Y, finalmente, estamos solicitando un informe detallado de la cantidad de docentes a quienes se le adeuda salario, ascenso de categoría y otras remuneraciones. Sabemos que tenemos múltiples compañeros esperando. Hace mucho tiempo se le cancelen sus deudas y no hay manera, a pesar de que sabemos se pidieron préstamos millonarios y que no se ha cumplido con esto. Finalmente, el tema de los gabinetes psicopedagógicos. Preguntamos cuántos hay por regional educativa, cuál es el tipo de demanda que ha tenido ahora mismo en pandemia y qué criterios se utilizan o utilizarán para la creación de nuevos gabinetes psicopedagógicos y cómo se mide el criterio de la demanda. Eso, entonces, es lo que fue el segundo AVEAS Data presentado el día de ayer. Y con esto, nosotros pretendemos que sea respondido esta información que consideramos sumamente relevante, como usted bien lo estableció, para conocer y, además, poder dar nuestras opiniones y, si es posible, también aportes a la solución de la problemática educativa que enfrentamos. Sí, porque a todos nos conviene que realmente se solucionen los problemas, se atiendan las necesidades en los centros educativos. Entonces, una gran cantidad de información que se nos ha negado, no solo a nosotros, es a toda la comunidad panameña, temas en salud y seguridad ocupacional, temas de infraestructura, temas de lo que es la limpieza y desinfección, temas de construcción, temas de inversión, temas del PSE, temas de los criterios que se han utilizado científicos para seleccionar los centros para los pilotos en los planes o proyectos de provisión de agua, así como los criterios que se utilizaron para los 100 centros que en un principio fueron procedidos para dar inicio a esta reapertura de centros educativos. Entonces, el tema de no solo la salud y seguridad ocupacional en torno a las enfermedades que ya tienen los docentes, el personal administrativo y los estudiantes, sino en torno a esa vulnerabilidad frente al cubito, cualquier otra situación que se pueda dar en el centro educativo. Entonces, una cantidad de información muy, muy importante que es necesaria que sea dotada, que sea vertida, porque de lo contrario vamos a tener aquí situaciones mucho, mucho más complicadas, más allá del COVID-19. Profesor Henry, en medio de toda esta información que nos ha entregado la ministra de Educación, el gobierno del señor Cortizo, y que no está desarrollando nada en torno a suplir de lo necesario en los centros educativos, ya con estos problemas encima pretenden abrir 377 escuelas en el área de la comarca. Esto es realmente, como les digo, es como si estuviesen jugando, o sea, no hay seriedad en esto, no es posible que tengan más de mil centros educativos abiertos con todos estos problemas en medio de una pandemia y quieran seguir abriendo en lugares donde los centros están más distantes de los centros de salud, están más distantes de un hospital, están más distantes de cualquier tipo de transporte o no hay transportes adecuados. O sea, donde hay muchas más limitaciones de las ya mencionadas que tienen los centros educativos y que esto pues va a complicar la situación en el área. Además, profesor Henry, de extralimitaciones por parte de supervisora y sobre todo en la zona 11, que hay una supervisora que, bueno, de alguna forma está obligando a algunas cosas, se está tomando, abrogando el derecho frente o por encima de que existen directores encargados de los centros de educación. Recordando que las funciones de los supervisores y supervisoras están contempladas en el decreto 100 y que en un centro educativo por la autoridad máxima es el director o directora. Que los supervisores son un enlace, son una conexión entre las zonas, los centros educativos y la regional, la regional de educación para precisamente ventilar las situaciones que hay que corregir, arreglar, sufrir, mejorar. Eso es importante porque realmente hay una situación bastante difícil en esta área. Ya veníamos denunciando el programa anterior, si no me equivoco, el hecho de que hubo docentes que se quedaron varados por un par de semanas en el área sin agua, sin medicamentos, sin alimentos, porque no se fueron a buscar en el momento que tenían que ir a buscar, de quiénes somos nosotros, quiénes son los docentes, la y los docentes. Que tenemos un deber de estar en los centros educativos aunque nos caigan encima, aunque sean clúster de contaminación de COVID-19, aunque nos produzcan otras enfermedades o aunque produzcan algunos accidentes, incluso no solo las enfermedades, sino la muerte para nosotros y el resto de la comunidad educativa, que nos obligan a ir a los centros, pero entonces luego nos dejan cualquier mueble, cualquier material que es depositado en un área como si no fuéramos seres humanos. Un trato totalmente denigrante para la profesión docente. Esto no puede continuar así, es necesario porque de alguna manera se pueda llevar a cabo algún tipo de apertura, de diálogo, negociación en esta situación y se ponga un alto a esta extralimitación, en este abuso de poder en el área de la comarca Novebujil. Correcto, profesora. Y lo más lamentable es que aquí no hay gremio docente que alce su voz en defensa de los compañeros. Nosotros como Federación de Trasadoras de la Educación, recuerden que aquí están los dirigentes que les acompañamos en el año 2017, en el año 2007, 2008. Siempre hemos estado con ustedes, compañeros de áreas de difícil condición laboral y sobre todo los compañeros de la comarca Novebujil. Entonces, siempre hemos pretendido que ustedes aprendan a defender sus derechos. Nosotros estamos con ustedes, les invitamos, próximamente tendremos una asamblea de la Federación de Trasadoras de la Educación de Panamá para plantear todos estos temas porque definitivamente que no podemos aceptar las extralimitaciones de funciones ni la vulneración de nuestros derechos. Entonces, para nuestros compañeros que elaboran en el área de comarca, recordamos, esta semana nos ha llegado información del fallecimiento de una compañera en el área de Ocú. Esta compañera regresó al colegio porque se nos ha informado que algunos padres de familia afirmaron que necesitaban el retorno, muy pocos padres. Sin embargo, de alguna manera, pues ella regresó, se contaminó con la COVID-19 y falleció. Entonces, eso es una lección para todos los docentes, sobre todo las comunidades educativas. Allí no va a estar la señora Maruja Gorday de Villalobos el día que usted se infecte, mucho menos el día que fallezca, mucho menos con sus familiares cuando usted no esté. Entonces, el primero llamado a defender sus derechos y a velar por su vida, su salud, es usted. Así que nosotros sí llamamos, llamado a atención a aquellos compañeros que se han estado dejando, pues de alguna manera, someter por estos supervisores y estos directores regionales cuando no hay ningún fundamento legal para esta situación. Así que desde aquí, la Federación de Trabajo de la Educación manda su apoyo a estos compañeros y definitivamente que si usted tiene algún problema, puede comunicarse con nosotros a través del número de defensoría laboral de la Federación de Trabajo de la Educación de Panamá, 6525-3989. Ahí estamos para atenderle con mucho gusto las quejas que tienen y también hacer las denuncias pertinentes. Profesora Yadira, la Asamblea Nacional pretende a veces hacer leyes sueltas que no pretenden tener un amplio espectro de lo que es el tema educativo, porque ellos deben gestionar leyes generales, no leyes particulares. Vimos con asombro esta semana cómo se pretende que estudiantes de bachillerato graduando vayan a plantar árboles. No es que está mal, el problema es que estas leyes no se hacen de esta manera porque hay departamentos en el Ministerio de Educación que pueden cumplir esa función. Lo que hay que gestionar son políticas públicas que efectivamente de raíz puedan cumplir con un cometido educativo y sobre todo en el tema educativo hay que gestionar a través de consensos con todo lo que es la comunidad educativa a los que estamos involucrados en el tema educativo. Correcto, profesor Henry. Y es lo que planteamos en un principio, por qué la Asamblea no se interesó o por qué no un marco jurídico más amplio, que todavía estamos a tiempo de hacerlo y estamos trabajando en eso precisamente, un marco jurídico amplio como una ley para lo que es la reapertura segura de los centros educativos, para de esa manera que el Estado a través de ley cumpla con su responsabilidad constitucional para que se encuentren las alternativas en los casos que en medio de la pandemia haya que cerrar los centros educativos y cómo volver a estar en estos centros educativos. Entonces, cómo volver a entrar una vez se tiene que cerrar. O sea, si este tema es tratado de manera más amplia, eso es lo que había que hacer, porque los decretos que se han generado definitivamente están ambiguos, no son suficientes, tienen un sesgo en la información, porque no hay estadísticas, no hay ningún tipo de informe. Aparte de eso, no se ha hecho ningún tipo de, no se ha aplicado, simplemente para ver la realidad en sí. Entonces, es imposible que no se ha hecho ningún tipo de informe de la ley para dar algunos detalles, como en este caso. La labor social es establecida, es una norma que está establecida para los estudiantes del último año de secundaria. Entonces, si estamos en medio de una pandemia, una de dos, o se genera una alternativa distinta a las que ya existían, simplemente se suspende por el tema de cómo asegurar que estos estudiantes vayan a las áreas donde tienen que realizar esta labor social, de manera que sea más sensual. Se requiere invertir para eso, se requiere una planificación para eso. Entonces, nuestra crítica va, no en el que desde la asamblea no puedan salir leyes para, leyes en educación, leyes que mejoren la educación. Serían leyes para fortalecer la ley orgánica, leyes para, digamos, suplir las ambigüedades o la ausencia de cosas que no estén dentro de la ley orgánica, temas que no han sido concebidos, que no fueron concebidos en la ley orgánica. Pero no puede ser que se estén, recordamos hace poco, se crearon dos, tres materias desde una ley. Existe en la Rectora de la Educación, en el Departamento de Currículum, que tiene que, para poder hacer cambios curriculares, se tiene que llamar a la comunidad educativa y hacer todo un proceso de diagnóstico de la realidad. Y tiene que haber una intervención de todos los actores para eso. Y de allí, entonces, se pasa a hacer los ajustes, las modificaciones o las reformas que en el área curricular tendrán que hacer. Pero no es posible que, mientras hubo una última, la reforma más reciente, que fue con la administración de Martínez y Molinar, que no se dio de la manera correcta y nunca un piloto, sino que lo hizo general o generalizado. No es posible que de esos traumas que vienen ya, de esas situaciones ya que crearon un conflicto y que ya causaron daño, entonces se siga improvisando. Eso es improvisando. Entonces, nuestra crítica a la Asamblea es que no se pueden estar haciendo leyes para particularidades, para detalles. No. Aquí tiene que haber una discusión amplia para crear ese marco jurídico. Si no existen políticas públicas de determinados aspectos, entonces ese marco jurídico, que es la ley que debe darse con una amplia participación con diagnóstico, bases científicas, estadísticas, y propuestas científicas, no puede estarse dando así, de manera improvisada. Es de esta manera. Si no existen las políticas públicas, crearlas a través de, o incentivarlas a través de una ley. Pero no podemos seguir en manos de estas improvisaciones porque le hacen un gran daño a la educación. Entonces, ¿por qué no preocuparse por empujar los proyectos que había para crear ese acceso a la conectividad, ese acceso al Internet? En aquellos lugares que no estaba llegando, no está llegando actualmente, ¿cómo crear alguna alternativa frente a una crisis económica con tantos desempleos? Porque hacia allá, es como ayudar a la comunidad que le haga frente a una moratoria que no es moratoria que no es efectivo, porque en realidad no es la solución integral a esa necesidad que se entiende a la salud a la gente. Por allí va nuestro planteamiento y que todavía estamos a tiempo de discutir en un marco político en cuanto a que se pueda frenar esta improvisación de ese intereducación que hace daño y causa trauma y proceder entonces a que este marco político más amplio sí le dé esta necesidad a esta red. que en algún momento se tendrán que abrir un centro educativo en su localidad. No podemos seguir con las escuelas cayéndose, con las escuelas con problemas porque no se hagan nada para verlas y evitar si ciertamente profesora nosotros el día de ayer también fue el juicio del señor Martinelli donde usted estaba pues citada nosotros decimos que continúa el show ¿no? el show mediático de la clase política panameña pero aquí el tema que queremos traer es la revictimización de su persona ¿no? porque efectivamente pues lo hemos hablado en otras oportunidades a una persona que no se le permite ser creyente a una persona que se le niega ese derecho no es más que doblemente víctima de lo acontecido entonces qué bueno que la tenemos a usted aquí como parte del programa porque así podremos saber pues su opinión en relación a este tema del señor Martinelli y principalmente su figura revictimizada nuevamente bueno profesor Henry gracias por traer a colación este tema es muy importante porque como ciudadana y como dirigente nuestro papel ha sido a través de la historia nuestra trayectoria así lo indica ha sido el de luchar por los derechos no solo de las y los docentes sino de la educación en su totalidad y así también por los derechos de la sociedad panameña entonces que por jugar ese papel dentro de una democracia como corresponde hemos sido pues intervenidos en nuestra comunicación y no solamente la administración Martinelli sino que esto ya venía dándose desde el gobierno del señor Marquitos Rijos que hizo reformas en el decreto sobre ese espacio sobre esa figura de seguridad que está por constitución también porque hay que cuidar de cualquier injerencia que tenga en peligro la seguridad del país pero en realidad aquí se han utilizado los políticos del Estado con este tipo de espionaje para perseguir a los que nos atrevemos a denunciar la corrupción para perseguir a los que nos atrevemos a denunciar cualquier irregularidad que se da en la administración pública cualquier atropello cualquier violación de derechos que se da a todo toda la población panameña entonces se nos revictimiza en la medida que usted ya ha señalado en la medida en que no se nos permitió en el primer juicio ser querellano en la medida en que este juicio todavía no nos han dado esa oportunidad si nos llamaron si nos citaron para ser parte allí estuvimos este miércoles 21 en la parte de afuera de lo que es la plaza Ágora que es el espacio donde se desarrolló esta primera audiencia de este juicio oral que sin embargo no estábamos citadas para ese día hay otro día apartado para eso y lo anunciaremos apenas pues tengamos el conocimiento de la misma pero nos revictimizan porque no solamente tenemos que recordar todo eso que pasamos y de que fuimos objeto de abuso sino que se nos niegan estos derechos porque si yo he sido víctima tengo derecho a intervenir en el proceso y nunca ha sucedido de esta manera o sea que hay una violación al debido proceso donde se ha resumido un primer juicio y un segundo juicio pareciera que a un show político porque el señor Martinelli no es que no tenga razón cuando dice esto es esto es una una situación entre políticos sí es lo que se está resumiendo en la medida en que son las personas a las que se les ha permitido a las personas que están entre un partido político se les ha permitido ser querellantes sino que lo cierto también es que al hacer esto de esta manera están prácticamente desconociendo el resto de las víctimas porque no todas las víctimas pertenecen a un partido político como es el caso de mi persona yo no pertenezco a ningún partido político entonces están resumiendo todo el problema a un conflicto entre contrarios políticos partidistas y no es así se cometió una violación se nos violentó nuestro derecho a la confidencialidad a la privacidad de nuestras comunicaciones y lo van a seguir haciendo en la medida en que sabemos no confiamos en la justicia panameña y por eso le hemos señalado al profesor Henry que vamos a ir hasta las últimas consecuencias vamos a llegar hasta la corte interamericana pero aquí hay que sentar un precedente que no sean utilizados estos espacios de supuestos juicios para un show político para de alguna manera restarle en un proceso de participación política que quiera tener el señor Martinelli o no y no es que lo estoy de esta manera digamos justificando no aquí se cometió un delito durante su administración él presidía el consejo de seguridad igual que el resto de los presidentes en este país entonces no puede ser que aquí no se juegue el papel que debe juzgar el ministerio público en esa vía hacia allá vamos a que se trabaje con transparencia se respete el debido proceso y que a las víctimas nos permita que a las víctimas se nos permita que ejerzamos nuestro derecho entonces vamos a ir hasta esta justicia internacional porque se nos está vulnerando el derecho y se está jugando con el fondo real el fondo real es que se violentó la privacidad pero ha quedado en un show político de manera profesor Henry que yo le agradezco pues este espacio para hablar de este tema porque en la medida en que nosotros nos sentemos un precedente en la medida en que nosotros nos juguemos este papel de reclamar el derecho a defendernos como corresponde en esa medida vamos a seguir siendo vulnerados en esa medida vamos a seguir siendo violentados y sobre todo profesor Henry porque actualmente mi persona el profesor Juan José de la Lastra el profesor Elidio la profesora Fulvia Raquel Ábrego la licenciada Ana Matilde González estamos siendo perseguidas por el Ministerio Público se ha prestado para para dar pie esto a la a la presentación de una serie de recursos que pretenden convertir en delito o que pretenden que se nos condene por algo que no es un delito que nuestra acción en el momento fue la de un dirigente responsable una contable responsable eso es lo que realmente hay en este sentido y se quiere convertir pues eso en una en un delito y esto no puede continuar se está utilizando las instituciones del Estado para una persecución política para una violencia sistemática hacia las personas que nos atrevemos a denunciar la corrupción entonces es sistemático el señor Martinelli el señor Varela porque también se dio durante la administración Varela no nos cansaremos de hablar de cada uno de estos momentos porque no se trata solamente de empujar al señor Martinelli los demás presidentes también lo han hecho y queremos recordar porque sé que en otros momentos lo hemos planteado en estos programas en el 2017 cuando estuvimos ahí al lado de los compañeros y compañeras de la comarca Novegulé en la huelga de 71 días por justicia por la vida por la salud ante la muerte de Marta y Tomás totalmente protegidos en un área donde hay que invertir para mejorar las condiciones de las comunidades entonces a mi persona se persiguió los Varela Lix están allí están allí y muestran conversaciones entre el presidente Varela el ministro de trabajo que en ese momento era el señor Carles buscando la forma de cómo presionarme de cómo hacerme daño de cómo hacerle daño a algún familiar algún familiar de mi persona entonces es sistemática esta violencia y en estos momentos justo saliendo la administración Varela y entrando la administración por PISO por DICE de Villalobos se nos sigue persiguiendo yo soy sacada de la comisión que me gané con votos voto a voto en las cuatro provincias centrales ese espacio para representar a las y los docentes lo hice acá de manera ilegal por una persona que no pasó ni por votos ni por un concurso que es la ministra de educación que fue puesta a dedo y sin demostrar que yo cometí delito entonces es una violencia sistemática es una persecución que hay política hacia nosotros por atrevernos a denunciar la corrupción el profesor Henry una vez más pues gracias por este espacio porque es importante que la ciudadanía lo conozca estamos siendo revictimizados en cada momento en que se utilizan las instituciones del Estado para de alguna manera callarnos para afectarnos psicológicamente para esto limitarnos coartarnos entonces eso es hay una violencia sistemática hay una persecución política exactamente profesora nosotros también queremos recordar que a partir de esa huelga del 2017 empiezan los problemas en la asociación de educadores veragüenses porque efectivamente querían borrar a esa dirigencia suya la dirigencia del compañero Juan José de la Lastra secretario general en ese momento y todos los que de alguna manera fuimos expulsados del gremio porque definitivamente no estuvimos de acuerdo con lo que se quería hacer con los compañeros de parte del gobierno del señor Varela y luego pues ustedes pudieron observar como un presidente asiste a una asamblea convocada por un gremio algo jamás visto ¿no? y bueno que más función que hacer ver a los agremiados de AEVE pues que efectivamente si existe una conexión entre las personas que dirigen el gremio de alguna manera pues en esa asamblea en ese lugar y lo que es el partido que actualmente gobierna el país así que eso esto es para que los compañeros pues analicen reflexionen definitivamente que esa siempre fue la aspiración de la partidocracia panameña puesto que en 15 años no habían podido pues entrar a lo que era la asociación de educadores benagüenses así que compañeras como no hay que sentar un precedente y si es necesario como usted bien establece ir hasta la corte internacional para que se haga justicia pues nosotros estaremos también allí acompañando a los comunes gracias bueno y ya para finalizar el programa tenemos dos dos temitas más de la realidad de la realidad nacional porque la partidocracia y sobre todo el gobierno que nos dirige continúa prácticamente regalando el país prácticamente son acciones que la gente o las personas no se no comprenden como por ejemplo se dio un derrame de algún tipo un químico en la minera Panamá la semana pasada y como el ministro de ambiente de apellido Concepción en una entrevista televisiva no dio ningún reporte de este derrame sino hasta que se dio en redes sociales la denuncia y prácticamente la versión que se tiene la versión de la compañía porque la verdad no existen funcionarios de ambiente en esta región que pueda pues dar la opinión de lo que es el ministerio de ambiente que realmente debe salvaguardar y velar por los recursos allí naturales igualmente también el día de ayer ojalá lo puedan buscar en TVN Paz hay un reportaje sobre lo que ya habíamos planteado anteriormente de lo que son las tierras nacionales cedidas a Panamá por y que Panamá por alquila a otras compañías facturando pues una gran cantidad de millones y no aporta nada de esto al fisco nacional y realmente eso no fue para eso no fue que se les cedió esas tierras a Panamá por sino que se les cedió para que ellos pudieran hacer un desarrollo portuario de otro tipo pero no lo que están haciendo actualmente es bueno alquilando estas tierras a otras compañías entonces esto nos dice pues como realmente está actuando de manera lamentable este gobierno como actúa la Contraloría General de la República diciendo que la compañía Panamá por cumplió con todos los requisitos cuando hay evidencias claras de que nunca fue así compañera cero transparencia y ningún tipo de control en el tema de los fondos públicos y las transacciones o negociaciones que se están dando con el Estado definitivamente necesitamos necesitamos luchar por una constituyente para cambiar lo que tenemos como Estado para que los gobiernos en manos de un presidente no sigan teniendo excesivos poderes para tomar estas decisiones como le están haciendo acabando con el ambiente exponiéndonos más a enfermedades y toda una serie de daños que son irreversibles así que hacia allá tiene que ir nuestro camino de lucha destituir todo lo que hay de fundamento para poder hacer posible la corrupción y constituir un espacio de transparencia donde se respeten los derechos de todas y todos y y de la de